Hola, amores bellos. Les quiero agradecer a las personitas que me han apoyado y han donado en esto que estamos haciendo contra la trata de niños, de personas. Todavía estamos a tiempo, nos queda un ratito. Necesito su apoyo de verdad. He estado compartiendo videos y he estado compartiendo links de cómo donar. Les he pedido que suban una foto por ahí. Yo sé que mucha gente dona de último momento. De verdad es fuerte. Buenas noches para los que están entrando. Yo ya en pijama. Nada más que no me quería ir a dormir sin pedirles de favor que donen lo que sea. Donen un pesito, un dolarito, algo de su moneda. Nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque es triste como mexicana saber que en México es el número uno en pornografía infantil. O sea, que agarran a los niños para pornografía infantil. Entonces, esa estadística es gruesísima. Gruesísima. Entonces, estoy en pijama, cero make-up, manchas. Así. Nada más que, como les digo, ahorita no los estoy leyendo. Pero ahorita es como un llamado a todos los que están entrando aquí, por favor, a que me ayuden a cumplir esta meta tan importante de ayudar a los niños, a las nuevas generaciones, a estos angelitos que no tienen la culpa de nada y que han estado en estas circunstancias de vida que los han usado para trata de personas, que son niños, que son angelitos y que se necesitan muchos refugios, que se necesitan muchas localidades para que estos niños salgan, muchas terapias y también mucho apoyo para que ya no siga existiendo y lo que existe pues se trate de, en la medida de lo posible, de erradicar. Ahora, hoy, ahorita, todos los que donen se triplica. Entonces, si tú donas un peso, se vuelven tres. Es ayudar. Yo lo que he aprendido, ya ven que me encanta pues todo el rollo de cosas de crecimiento, de cosas de empoderamiento, de cosas de pues crecer como ser humano, crecer como sociedad, crecer en el mundo. Y yo lo que he aprendido en este largo camino y en esta larga batalla de aprendizaje a veces, es que tienes que dar. Para recibir tienes que dar. Siempre tenemos que dar. Y muchas veces nos decimos, no, pues es que no tengo. Para todos a veces nos es difícil. Nada más que también a medida que tú das, el universo también te va a dar a ti. Entonces, aunque sea nada, nada, un apoyito, lo que sea, por favor, se los pido con todo el corazón. Ayuden estos niños, ayudemos estos niños que nos necesitan tanto. Afortunadamente, muchos de los que están aquí en este live, no nos ha tocado vivir esas circunstancias, nada más que a muchos sí. Muchos pequeños sí las están viviendo, sí las siguen viviendo y necesitamos su apoyo. Cualquier cosa es buenísima. Bueno, ahora sí los voy a leer para que también no se me vayan a estresar. Saludos desde Perú. Gracias, Adriana Fonseca Fans, Padilla, Adriana Fonseca Fans, Ámbar, Luis, Ancuco, Anabel, Padilla. Eres el amor de mi vida, Alex. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Los incito a que sigan apoyando. Aquí están los links en todas mis historias. Por favor, lo que sea, apóyennos. Hagamos un team, hagamos la unión hacia la fuerza. Es para los niños. O sea, de verdad que conocemos a los niños. Es una fundación súper profesional, súper fundamentada. De verdad que se va a la ayuda 100% y nos necesitan. Y hoy tenemos la gran oportunidad de lo que demos. Cualquier cosita que demos se va a triplicar. Entonces eso es oro. Eso es oro para una esperanza de un pequeño y van a ver que en la vida se les va a regresar. Los quiero mucho. Gracias a los que entraron.